Una piñata con la cara de mi Diego Y con qué furia la golpeaba Peter Francesca-san, ¿dai yo vos? Estando parida Llévame uno de tus tres relajantes, Jiro En esta casa Todos estando... ¡Cumpleaños Feliz! ¡Venemos a ti! ¡Cumpleaños, Richard Junior! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! Buenas Ay, ¿qué quieres? Ya sé que te embregaste por mí ¿Qué? Escúchame He estado estudiando y la verdad me gusta mucho ¿Sí? Por eso no nos hemos visto Porque estoy muy ocupado con mis clases Pero no hay nadie más, Ale Tú eres Y siempre serás el único amor de mi vida ¡Calla de mente! Es orgullosita Sí Jamás lo va a admitir Dijiste que harías cualquier cosa por mí, ¿no? Sí Pues anda y para de cabeza al loco de enfrente Mira lo que trajo el mototaxi ¿Qué hay, ah? Vampiro joven Mira, me estaba manteniendo al margen Porque mi hermana se sabe defender muy bien Pero ya me hartaste ¿Sí? Ya me llegaste y te estás pasando un poco de la raya Así que O te alejas de ella Y le dejas de hablar O te reviento ¿Sí? ¿Tú y cuántos más? ¡Ay, ¿y cuántos más? Mira, pedazo de subnormal A mi hermana no le interesas ¿Tu existencia? Le da igual Métete en la cabeza, ¿sí? Mírate la cara ¿A quién le estamos mintiendo a Jimmy? De verdad Nosotros somos Gente influyente Puedes terminar muy mal ¿Ya? Cuídate De verdad Me llamo Madame Sí, Peter He estado esperando el momento preciso Para hablar contigo sin que nos interrumpan Dígame, Madame ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu problema con Diego? ¿Quién toca así? Macarena, Macarena, escúchame He tratado de concentrarme Y olvidarme de la mala suerte Pero necesito que me des un beso Un beso, nada más Y te dejo en paz, te lo juro, Macarena, por favor No, no, no Escúchame, eso es un beso No te voy a hacer Oye, escúchame Oye, suelta a mi hermana ¡Oye, suelta a mi hermana! Los chicos salvaron el cumpleaños de Jim William Y los niños han estado corriendo por toda la casa Los chicos han estado correteando por toda la casa ¡Aléjate de mi hermana, acosador! ¡Ay, coqui, 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 coqui! ¡Ay, me pegas! ¡Te pego! ¡Ay, chequi! ¡Ay, chequi! ¡Diego, qué hiciste! ¡Estas bestias solo entienden con golpe! ¡Ay, ay, ey! ¡Qué puede! ¡Qué pasa! ¡Ay, macas! ¡Ay, guay! ¡Te amas! ¡Te amas! ¡Joel! 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 ¡Despierta, Joel! ¡Qué es esto! ¡Diego! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡Oh! ¡Oh, me simpatía, me calí, ma! ¡Oh! ¡No! ¿Tú qué tienes, ah? ¿No sabes con qué estás metido? ¡Te aviso! ¡Aquí eres más! ¡Aquí eres más! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven tú! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya fue suficiente! ¡Dije que ya fue suficiente! ¡Yo soy la autoridad acá! ¿Qué pasa? ¿Acaso estoy pintado? Bueno, estás un poquito pintado, eso sí. ¡Hazte un lado, vigilante! Le voy a dar a este patán la disciplina que su madre no ha sabido darle. ¿Qué pasa acá? Yo no sé a qué se refiere, madame. Yo no tengo ningún problema con el señor Diego. No me tomes por tonta, Peter. Te vi golpeando la piñata con la cara de mi marido. Bueno, usted sabe que... que el señor Diego no es santo de mi devoción. Sé que existen fricciones entre ustedes y te pido que trates de limar las perezas. Madame. Usted... Usted se merece a alguien que... que la aprecie. Que la quiera. Que la admire. Un hombre... que solo tenga ojos para usted. Que solo viva... pensando en usted. Diego se casó conmigo porque me ama. No será el más detallista del mundo, pero... pero me quiere a su manera. Todos... queremos a nuestra manera. Agradezco tu sinceridad, Peter, pero... estoy segura del amor de Diego. Haber convencido a Francesca Maldini para que se case conmigo... es el mejor platillo que he preparado en mi vida. Exquisito, Messie. Ahora solo queda... sentarse a comer... y disfrutarlo. Todos... Ah... ah... yo... Gracias por ver el video.